¡Hola! ¡TvK! Soy MasterDragon23 El video de Dragon Gameplay de State of Decay Con nuestro amigo Marcus El gran héroe de Pues de State of Decay El principal protagonista, bueno no protagonista El personaje más Más principal de este juego Resumen Wow Menos 13 raciones Cero cajas de medicinas, menos 13 de munición Dios, ¿en qué se lo gastan estos chavales? Nota, café caliente Venga, cafelito para Miguelito Sí, tengo 62 de comida, limitado por la fama Vale, pues Me gustaría mejorar esta munición Ya que fabrica explosivos E incendiario Pero exactamente me da Igual Crear munición Prefiero que se curen mis autos Que que se curen la Que nos den esto, ¿no? Vale, siempre hay que tener Hay que estar haciendo algo A ver Instrumentes Caseros Suaves Potentes Vale, vale, vale Vale Vamos a ¿Qué tengo planeado hoy? Vale, primero que nada Vamos a guardar cosas Que nunca agarré Tengo dos palos Balas de más Vale Quiero eliminar Un par de plagas Como ¿Qué dice? Superviviente perdido ¿Y acá qué? Échame una mano Añuda con una entrega Dios ¿Y acá qué? Dios, qué misiones tan más lejanas ¿No? Estoy en una ciudad y me... Deber cívico Es que ha hecho un vistazo Desde arriba Pues nada ¿Quién sabe que... Que nos ampara, ¿no? A ver, a ver Vamos a tomarnos con calma esto, ¿eh? Primero las plagas Que quiero que la comunidad Tenga la moral siempre alta Siempre, siempre, siempre Marcus Usted es el chico líder este No sé, me abre el inventario, ¿eh? Ahí está Eh, liderazgo Vale, vas bien Ataque especial Técnica, técnica Lidera, doble muerte Ah, sí, esto es para cuando estás en sigilo Vale, Marcus Hace... Como ya no juego dos semanas O tres Quien sabe cuánto tiempo Ya no recuerdo los controles Sí, lo sé Soy muy malo Más que el control se me desconecta Muy a diario Mucho con las plagas De hecho, voy a destruir las plagas ¿Y esto qué es? Casa de zombies Oh, salvajes No, chaval Que se me sale el yogur Y todo, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Primero Ay, no, chaval Es que lloro sangre Vale, madafakas ¿Quién quiere fiesta, madafakas? Vénganse Que aquí hay para la familia Para Pedrito Y para el papá de Pedro ¿Eh? Vale Vamos, pequeñas El botón para correr O sea, que usas para correr En Call of Duty En Halo En todos los juegos de guerra Que conozcas No me sirve Así que no puedo pitar No puedo correr No puedo hacer nada Así que Tendré que agarrarlo Un poco suicida ¿Cómo se? ¿Cómo se? Ah, sí, con esto, ¿no? A ver si eso Alertó a los zombies Que están adentro Vale Vamos, pequeño zombie Está tan oscuro Que no veo lo aullador ¿Eh? No hay zombies atrás mío Bueno, sí, hay uno Está en el auto Pero Eso da igual Vale, un poco Hay contacto físico Para recobrar La moral Lo que no sé Es dónde está El aullador ¿Eh? Está aquí acostado Ya, ya lo veo Ya lo veo Fuck Me quedo sin munición ¿Eh? ¡Ah! Todavía recuerdo Cómo alejarme No, no os preocupéis No estoy tan burro Más lento, ¿eh? Más lento recarga Más lento, más lento Dios, acabo de salvarme De una horda, ¿eh? Me acabo de salvar De una horda Dios Vale Solo destruí una hordita Vale, pequeños Hijos de perra Ya extrañaba esto Matar hordas Coño A ver, pequeños Tengo un caramelo Para vosotros Pequeños Y no mato a nadie Claro Venga, que hay reversa Para la familia Toma, hasta me reventaron Unos vidrios Que me costaron Millones Pero millones, ¿eh? De hecho, no Lo robé Vale Vamos a la siguiente Plaga De hecho Yo ni siquiera iba A esa plaga Yo iba a otra Que está aquí Luego, luego Que me desvío De Uy, Dios Santo Que me desvío Del camino Es que me desvío Venga, otra plaga Yo cuando Joder Con qué razón Todos tienen la moral Así Bueno Es bueno Porque tienen la moral Alta No tan alta Pero la tienen suficiente Como para pensar Que van a Bueno Tengo que abrir Esa puerta Para que la plaga Salga Ah, no Es la casa Es dentro de la casa, ¿no? Vamos, pequeños Toma De hecho Si debería Instalar más puestos Avanzados Y aquí quiero destruir Hordas De hecho Este lugar Donde está la plaga Voy a hacer Un puesto avanzado Para que La ciudad esté Wow Estoy ardiendo en llamas Primero la horda Después la plaga Que Acabo de ver Que salió El aullador De la plaga Pero primero la horda Para que no 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 se alerte Toma Los dos aulladores Ah, que sigue vivo No Un explosivo No Ese no Ese no ¿Qué pasa Si me acerco Un poco a él? Fuck 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 Estoy No, es que no me puedo salir del auto Si me salgo del auto Voy a Listo Vamos a Necesicos Para curar un poco Vale Listo Ya está Es que si me salía del auto Me iba a perseguir la plaga Y No quiero Si el coche empieza a arder en llamas Créeme que voy a llorar Feo Muy feo Bueno Al final Acabo hay un coche aquí al lado Así que Pero puede alertar a muchos zombies de la redonda Pero al final Acabo hay un coche Ya da un poco igual Vale Pequeños hijos Coño Pero ya Todos los zombies de la horda Corre Corre Pero que cojones Me acaba de descontar Que cojones Tío Corre 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 No tengo palabras para eso Es que no tengo ninguna sola palabra Para escribir lo que acabo de ver Puede que ustedes sí Pero yo Ni siquiera una Se me ocurre Fuck Me quito la puerta al final Bueno Este De acá Hay que tantos bugs puedes encontrar La plaga tan nos acaba Es que quedan zombies adentro Vale Pues vamos a ir a pie Que le jodan al destino Como había ventana ahí Hola pequeña Ah vale Venga El lugar está limpio No hay nada Perfecto Dime que puedo instalar Como que recaudan sus cosas Es un puesto avanzado No un No una base Vale A ver Perra Déjame Fuera Fuera Toma Zombie de la SWAT Si eres de la SWAT Como te infectaste Es por retrasado Un ahullador Vale Sumámonos a un buen auto De calidad Que no Que no deudó Wow Se me va tranquilizando Señora Que no tengo autógrafo Que en el fin del mundo Nadie tiene tiempo Para crear una firma Eh señora Cargamos Con lentitud Pero con Con felicidad Unos analgésicos Y nos vamos a nuestro coche Que está saliendo humo Que no tiene puertas Y posiblemente casi vaya a explotar Pero no importa Esto es este Of the sky Esta Es Pero que Wow Creo que Había un zombies de agua Un zombie asesino Un zombie pesa asesino Ey Que pasa Motherfuckers Venga Un zombie SWAT Venga Únete a la fiesta Somos pocos Eh Venga También da un 360 Tú también Venga Yo quiero ver Un ahullador Un gato Fuck Vale Ya habrá huyado Ándale Mira ya salió Retarde Toma Por cojonudo Vale Eh negros ¿Quién quiere morir hoy? ¿Tú quieres morir hoy? ¿Tú quieres morir hoy? Únete a la fiesta BAM Motherfucker ¿Tú quieres morir a la fiesta? Únete a la fiesta Compañero Únete Vamos Muere Perra Y ya está Zombies eliminados Y lo matamos Fuera Fuera zombie de al lado Fuera No tenemos tanto pan Para tanto chorizo Vale Vale Vamos 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 Venga Y no No empieza a arder Bueno Empezó a arder en llamas Pero no No como cuando un carro va a explotar Como ya se quedaron tres estimulantes Y tantos tardaban cuatro horas ¿Acaso descubrimos a un genio de la...? Bueno en fin Da igual que es esto El miedo en si alguien necesita una charla Venga Tú eres el chico liderazgo Venga Que... Que la charla... La charla... Seguro es Maya Maya siempre se está... Pues... ¿Cómo decirlo? Asustándose... Asustándose... Aunque es miedo Maya no creo que tenga miedo Si tiene miedo Maya por favor Nunca te voy a escoger en mi vida Porque tienes miedo ¿Quién tiene miedo aquí maldita sea? Vale Escena Dos pesa y horrible Alan No tío No me digas que tiene... Tiene ciudad Tú eres Alan 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 Bunderson Fiebre negra A la muerte te vas a joder amigo Tú eres el que me caía mal al principio Y tú siempre me vas a caer mal ¿Por qué? Porque no me querías meter a la iglesia Y ahora te da el karma Recargamos No Yo quiero recargar el arma Vale Echamos unas palitas Extras Comida Tengo analgésicos Me quiere llevar unos analgésicos caseros Ya que pues podemos craftear Crear muchos Al fin y al cabo ¿Quién es el que necesita la charla aquí? Hola Jacob Hola Alan Mata este miembro de la comunidad Antes de que sea demasiado tarde Vale Alan Voy a sentir un placer Digo Voy a sentir tristeza Matarte Créeme Me va a doler Me va a doler muy feo En el corazón Porque va a ser tanto placer Tanta tristeza Sentir que un miembro como tú Muera Venga Tengo el cardio Cuatro Por vencar una valla Ahora aisladito Venga Vámonos a un lugar aisladito Mira aquí adentrito Hola perra Wow Busquemos Wow Más medicinas Vale Como que perdimos una oportunidad Yo quiero matar al zombie salvaje Es que Matar al zombie salvaje Me causa un Un miedo terrible Porque te viola el zombie ese Pero si lo matas con ayuda de alguien más Estás seguro de que lo vas a matar Así que pues Tampoco está tan mal Pero que cojones Los zombies brincan Muere No puedes correr Pero si puedes brincar Bueno También corren Pero Espérate coño Por la noche Escucho el ruido de sus garras Vale Acabamos de perder Diez suministros De construcción Venga Otra misión Venga Otra cinemática Por favor ¿En serio me quitaron un poco Mi tiempo en una cinemática De carga de dos segundos Para eso? Para ver que Es un retrasado mental Está bueno De hecho es el chico cardio Vale Vamos a hacer un poco de cardio Pequeño Aunque sea de noche Estemos un poco muertos Eso da igual De hecho va a construir Un puesto avanzado aquí ¿Por qué? No Pero necesito esperar ¿No? ¿Cuánto? No Ya está No queda nada Coño Primero tengo que investigar La casa Después tengo que ver Si no se buguea Vale Instalemos un puesto avanzado Para evitar que las hordas Lleguen a la ciudad A mi base Si instalamos dos puestos avanzados Uno aquí Y otro puesto avanzado Ahí enfrente Los zombies Nunca podrán entrar ¿Y el chaval Que no me está siguiendo? Some pretty scary Sitten Going on Out there Uh Eh If I'm being honest Some days I don't even want To get out of bed No You know Y ya está. Por si acaso, vámonos de aquí. Vale, no puedo disparar o si no, alertaré a la horda. ¡Surprise, motherfuckers! ¡Súper ninja! ¡Súper ninja! ¡Morir! Espera, quiero ver cuál es la técnica especial de él. ¡Ah! Él no tiene técnica, ¿verdad? Abril es pasiva, es hacer doble muerte en sigilo. Potente patada, empújase atrás el objetivo. Ira, tú proporciona pequeña cantidad de resistencia. Reversil a turo, un ataque especial que impacta sobre... A ver. Ah, mira, sí, también tengo este. A ver. Ah, vale. ¡Qué giro! Vale, no voy a buscar rápido porque hay una horda enfrente y... La base está un poco lejos. Vamos a ver qué hay. ¡Oh, sí, nena! Vale, voy a ir a la base. Me como un aperitivo y a correr. No parar, no pares, no pares, pequeño Alan. Oh, sí. Jacob, Jacob, corre, corre, Jacob, corre. Nadie sabe qué va a pasar, pero tenemos que cubrirnos las espaldas mutuamente. Podemos sobrevivir a este desastre por nuestra cuenta. ¿Lo llevamos claro? Sí, vale, supongo. En serio, me cansé. ¡Dios! Son mi blindado. Listo. Vale, espero que ya estés feliz porque yo no, coño. Vale, voy a ir a... A... A matar a un zombie salvaje. ¿Por qué? ¿Por qué me dan los cojones de ir? Tenemos arma, tenemos comida, energéticos caseros, aperitivos. Vale, estamos perfectos. Cerrito, por si acaso. Nos esperan futuros, hermanas y hermanos de sangre. Me gustaría hacer un puesto avanzado aquí adentro, la verdad. De hecho, voy a hacerlo. Primero que nada, quiero ver si no me pide que haga algo. Vale, tengo que investigar la casa. ¿Qué pasa? Vale. No siempre se da mucha gente por aquí. Es que, ¿sabes? Es que si yo no hago algo, nadie hace nada. O sea, si yo no juego, el agua se muere. Vale. Establecer puesto avanzado. Venga, esperemos. ¿Cuánto? Venga, un par de segundos más. Y quiero establecer el puesto. Consejo de construcción, a ver. Ahorita me sale que no, que hay un error y que no sé qué. Venga, rápido, carajo. Te estoy grabando, cojones. Ahorita que se me... No me hagas que se me buggeó el juego, porque si se me buggeó me tiro de un puente. Más rápido. Vamos. Nada, que no se puede. Vámonos. Seje. Seje. ¿Por qué no? Ah, sí, de hecho, tengo que... Ya me estoy cansando, coño. Coño, que hay una horda aquí enfrente. Si investigo la caza rápido, puedo destruir la horda. De hecho, sí, sí, sí la puedo destruir. Ahorita van a ver qué es bestialidad. Un puesto avanzado es una bestialidad al destruir hordas. No plagas, sí. Atentos, no plagas. Aunque también es inmune los puestos avanzados a que se vuelvan plagas. Tengo que investigar algo, pero no sé dónde está esa cosa. Más tengo que estar completamente sigiloso. Bueno, sigiloso, sigiloso, no. Mira, aquí está. No, no es esto. Entonces, ¿dónde está lo que tengo que investigar? Por favor, investigalo, por favor, que quiero destruir esa horda. ¿Dónde está? No se me corre a ningún lugar. En el baño siempre debe estar, pero no hay nada ahí. Venga, 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 venga. Cocina. Cocina no hay nada. En la cocina no hay nada. Aquí tampoco hay nada. El cuarto este. Mira, aquí estamos. ¿Están listos para ver cómo una horda es destruida en pocos segundos? Mira, caja de munición, venga. Venga, espera, mirad, mirad, eh. Mirad. Ahí ya no está la horda. Ah, mira, ya la destruimos. Perfecto. Miran cómo arden. Ese fuego que estaba ardiendo era... Cómo se destruye una plaga. Los zombies se empiezan a quemar de alguna forma bastante rara. La cual no se sabe cómo o por qué, pero bueno. Regresamos a base, hacemos una que otra cosita y terminamos el video. A mí me duele que un youtuber que hace un video diga, aquí va a terminar el video muy prontito. Me duele porque, ¿sabes? Se va a perder la emoción. Como por ejemplo, esta horda, la que está viniendo, si llega a este punto blanco, o sea, si choca con un pequeñito pedacito blanco, arde en fuego y se muere toda la horda. Un zombie, un pie de zombie, entra a la zona blanca y arde en fuego y muere. De hecho, voy a... Tengo materiales un poco de más, o de pocos, o bueno, no sé. Vamos a mejorarlos. Y venga, ¿cómo aumentó el rango del blanco? Repitan el video un poquito atrás y verán que aumentó montonal. Como ven, ahora nuestra zona blanca es muchísimo más grande. Así que por ningún lado nos van a poder tomar por sorpresa las hordas. Y si hay casa cerca, de toda la parte blanca, ahí no se pueden formar plagas, lo cual también es bueno. Es lo único bueno de... ¿Cómo? ¿Un amigo en peligro? Dios, 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 ¿qué? Tengo muchas cosas que hacer. Quiero en este episodio ir por mi amigo e ir a matar al salvaje. Solo eso. Venga, quiero guardar esta cosa, ¿qué? Para que... Lo guardo, me cambio de personaje y me voy. Incluso, miren, quiero que vean esto, quiero que lo vean con sus propios ojillos, ¿eh? Mira, ¿cómo hago que la horda se va acercando a lo blanco? ¿Vale, eh? Atentos. No, no está pasando nada. No, no, quémate. ¿Por qué? ¿Por qué no se quema? Ah. Oh, sí, es cierto. Coño. Pues se supone que debe quemar la horda. Se supone. Bueno, pues quién sabe, pero eso pasa. Creo que lo más funciona con las hordas que están en el modo inactivo. Pero bueno, ¿qué más da? Al fin y al cabo no me arriesgué, estaba en un auto. ¡Quita, coño! Vamos, vamos, vamos. Listo. Ya dejé mi 5 de munición ahí. Me doy por hecho. Cambiamos de personaje. Vale. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con el chico cardio? Bueno. Se supone que es un chico cardio. A ver. Maya Torres. Arebeca. Esta es la chica cardio. Está perdida. Vamos a cambiar a Maya. La chica fusil que no tiene ni una bala y que tiene de más. Ah, shit. ¿Qué cojones? ¿Yo cuándo te puse todo esto? Dios. ¿Por qué tienes dos armas? Tu arma, tu única y favorita arma siempre ha sido esta. Fusil Forrester. Tenemos bien poquitas balas, ¿eh? Recargamos. Ah, no se buguea el juego ya. Y nos llevamos analgésicos caseros. Tres aperitivos. Esta arma es muy resistente, así que no es necesario llevar una segunda. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta chica es disparo, ¿no? Tiroteo, sí. Tiene tiroteo al máximo. Vale, sí. Vale, entonces vamos a... Caso en un zombie salvaje. ¿Qué tengo ganas de matar un zombie con Maya? ¿Qué es la chica disparo? O chica tiro, o como la quieren llamar. O chica azteca, o... Qué sé. De hecho, todos los episodios de... De Steve Decaison con Maya. Bueno, tres episodios. Aunque en este episodio seamos más allá... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, coño. Marcus, Marcus. Aunque me parece muy raro es que... Yo, en la vida real, creo... Que estos videos duran como 10 minutos. Porque, de hecho, no estamos haciendo casi nada. Si mal no recuerdo, resumiendo todo lo que hemos hecho en este video fue... Destruir dos plagas, inspeccionar una casa... E ir a matar a un zombie salvaje. Ya pasó media hora haciendo esas tres cosas. Y no es que digamos que... Que te lleve tanto. Vale. Fuera. Coño. Bueno... Ay, Dios. Que se manejó mal, dice. Vale. ¡Ah! Siempre hay un Lamborghini aquí. Así que si quieren tener una cosa que aguanta tres golpes, pues... Venid. Venga, y siempre se encierran aquí, eh. Vamos. O sea, es así. Hagámoslo, perra. Quiero dar una vuelta. Ahí, no. Un sartén, en serio. Pero si tú eres el cocinero. ¿Qué haces haciendo estas cosas? Y tiene una mochila pinky. Mochila color Barney. Confianza obtenida. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Bueno, cúbreme. Si viene un zombie salvaje, que se lo coma a él. Que se lo coma a él, por favor. Que a mí... No me vengas con que me va a comer a mí, eh. Vaya mochila pequeña. ¿Cómo se abrió la puerta? Dios, eh. ¿Cómo se abrió la puerta? Solo se escuchó que se abrió, pero... ¡Ah! 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 ¡Fuck! Va, volátate. Super fácil. Ya ni me da miedo a este tipo de juego. Pfff, por favor. Zombies salvaje. Pfff, por favor. Que me van a dar más miedo a mí. Pfff, por favor. Dios. Ya media horita, eh Voy a dejar hasta aquí el video Sé que los hago siempre de 40, 50 Minutos Pero si mi amigo Si mi amigo que necesita Mi ayuda no está muy lejos Mi amigo que necesitaba mi ayuda Dice un amigo en rescate, no Yo recuerdo que me pidió una visión Un amigo en rescate, ah mira aquí está Venga voy a hacer esta en el video de hoy ¿Por qué no? De hecho ya hayamos como 5 episodios Donde me hago mierda Porque veo un zombie salvaje No me da miedo el sonido Ni esas cosas como a todos les dan miedo Me da miedo que de la nada veo un zombie brincándome ¿Sabes? Mientras estoy ahí Me da miedo eso Que me brinque de la nada, el sonido me da igual Bueno el sonido también Bueno yo tengo la tele en mood Así que no escucho nada De hecho yo siempre tengo la tele en mood No soy aquellas personas Que tienen audífonos especiales Para escuchar los pasos de la gente De la respiración ¿Cómo? Ahora que aparte hay que buscarlo A ver negro ¿Dónde estás? Maldita sea Que vengo a rescatarte Como si otro superviviente Veniera a rescatarte Como si le importaras mucho Venga, venga Valió la pena venir a buscarte Ya con esto me doy hecho Como que ya busqué a alguien Comete esta Toma ya Venga, ya tengo Materiales de construcción Que me sirven Oh, un baño O bueno Un de este para Para eso Coño Ah, vale También podemos buscar arriba Dios, ¿cómo le hace? No, si yo fuera Una persona así Créeme Que me saco el yogur ¿Eh? Todo porque yo ni puedo levantarme Apenas puedo brincar Y estos haciendo parkour Y todo Y apenas me puedo levantar De la cama Y Yo qué sé Respirar Un poco más Dios, ¿eso era una puerta? Ah, vamos Mira Vale, pues Aquí, aquí No, no se encuentra Dios Me rompí una pierna Ahí Vale, me como Los analgésicos Ay, hijo Los analgésicos caseros A la mierda Dios, ¿eh? Vale la pena, ¿eh? Compráoslo Hagan la investigación Y, uff Me regeneró toda la vida Ya me quiero Ni me quiero imaginar Los potentes Que te curan Todo tipo de enfermedad Y te dan vida extra Por un tiempo limitado No, es mentira No te dan Vida extra Bueno, eso Eso no No he visto yo, pero Bueno, ustedes Acá han de ver Qué tanta vida me acaba de dar, ¿eh? Ustedes son testigos de eso Ven, un lugar mexicano Sí Viva México Y sus churros Y tacos Y esas cosas Mariachis Ay, oye Hola ¿Qué tal, eh? Bonita la posición fetal Mariachis Para la señorita Ay, 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 ay Canta y no llores Ay, 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 ay Canta y no llores Ya, quién sabe cómo va la canción Así va la canción Yo qué sé Vámonos de aquí Esperar aquí Ándale, espérate Que yo me piro Esperar aquí Pero, chica Vente para acá Que Que la chica Está bien que Que no sepas Sobrevivir sola Pero que no sepas correr Venga, tiene que ser Pero, ¿qué dices? Rápido Venga, súbete a la cajuela Venga, ahora sí Vámonos Que le den a los postes Ah, vale Que son inmortales Eh, perfecto En GTA Y En GTA Estas cosas se rompen, ¿no? Pero aquí En un lugar zombie Ni pa' qué Vamos a casa Querida chica cardio De hecho Maya Es casi chica cardio Es la chica tiroteo Es la chica inteligente Y es la chica de Especialista en armas De, pues De chica tiro, ¿no? Vale, hasta aquí Bleodoy, chicos Espero que les haya gustado Y hasta luego, amigas Espera, deja que miro a otro personaje Guay, ya se descansó Dios, no tengo confianza con nadie ¿O qué? Ahora es que tenía misión Hasta luego, amigos Bien Bien Amén A Amén